Este es llango, ¿no, maestro? Mi respeto, ¿sá? Veinte millones y doscientos bancos Un gusto, maestro Maestras Mi esposita Esa es mi batería seria, no pierde el tiempo Nemito, ¿no jugaste? Debe ser tío ya Tío, tienes que venir a mi pollada este sábado, puta, que la gente no lo va a creer ¡Yango, está en mi jato, mierda! Tío, tienes que venir, hazte una ¡Baja la arma! ¡Baja la arma! Ese llango sigue siendo un conche sumare Eres bien huevón, también moró, te vamos a tomar ¡Socorro! 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 ¡Agente, agente! ¿Dónde está la señorita, eh, rufián? ¿Qué está pasando acá? Dios mío, qué papi rique Agente, agente Arrésteme pronto Lo siento, papi Váyanse, cabros de mierda Muertos de hambre ¡Yo me voy a ir a comer! ¡Váyanse, mierda! Yo soy solo ¡No, no, no, no! ¡No, no, no, no! ¡Suéltame! ¡Suéltame! ¡Suéltame a la concha! ¡Madre!